Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien Y bueno, en el día de hoy La verdad es que me han ido a grabar O sea, ¿qué les digo? ¿Me han ido a grabar? Sí, pues, ¿qué haces? Te pones a grabar Les quería enseñar algo Y es mi super Hiper, mega, increíble Pistola De NERF, pero está más cool O sea, es como que más cool Tiene el logo y todas las cosas que lo grabé Bueno, con un marcador lo puse Pero, o sea, es increíble O sea, es que se dispara No, ¿por qué? Hace años que la destruí O sea, esa pistola tiene años, muchos años Pero, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces grabó? Cuando, o sea, así de la nada O sea, no tengo tema, no tengo nada O sea, mi mente está en blanco para grabar Decidí sacar la cámara y decir, dice, Bueno, chao, vamos a grabar ¿Por qué? Porque me pongo a ver videos, o sea, de lo que sea De Salva, Antrax, de Luis, de Luisito Comunica, de Ferranclo Bueno, no es Ferranclo ya casi no Porque, pues, nada más Sube videos en Twitch y algo así De Luisito Comunica, de Luisito Comunica Que el Ruby se acaba de cerrar con un tiempo Pues, pues, está en todo su derecho Pero, o sea, hay gente que se quiere distraer con sus videos Ah, también veo videos del mismo apunte O sea, a ese vato sí les conviene verlo ¿Y por qué estoy aquí en una esquinita así? Porque yo qué sé O sea, da igual, ¿no? En dónde estés, si estoy aquí en la luna o en Marte No, la verdad Es que estoy construyendo en mi casa y pues Ahorita no tengo mucho espacio donde grabar Todos mis espacios donde grababa Que era ahí atrás Está ocupado por el estéreo No tengo con qué grabar otra cosa Entonces, bueno De hecho estaba poniendo A Spotify Pues porque sí, porque ya me iba a poder hacer Ni qué hacer Y de hecho, son unas 4 de la tarde Y supongo que esto lo hacen muchos O sea, de que ya es tarde Y tienen que tener que hacer hecho Porque están en vacaciones Para las 6 de la tarde Supongo, no sé, es que sus padres o su mamá O su papá llegan a esa hora de trabajar Y todos los benditos días ya pasan Así no era en su caso, o sea Podían haber aprovechado para recoger, traper Las rares, lavar los baños Bañar a los perros Yo qué sé Matar a los baños Quieren en el techo Por ejemplo, creo que por ahí hay una Y no se pueden hacer nada O sea, se los pasan en el foco Todo el bendito día Y ya una hora, una hora Y ya antes Quieren hacer todo Pero no les va a dar tiempo Así que se invitan a En su mente Y dar excusa Para ver qué pasa 346 minutos más tarde Como les iba diciendo Toda mi vida está ahí guardada O sea, en cajas y muebles O sea, hasta la mesa está ocupada El sillón está ocupado No tengo sillón en donde sentarme Y todo está en cajas O sea, todo está así como que muy arrinconado Y no puedo, no puedo Eh, hacer nada Y en una de esas cajas Está mi Está mi Mi tripode O sea, es un tripode chiquitito De esos de los que ven en el metro Así, de esos chiquitos Pero bueno Eh, me sirve Y lo puedo poner en cualquier parte Y lo puedo hasta abrazar En alguna mesa O en alguna silla Y ya, o sea, está estático Pero ahorita no puedo hacer nada de eso Porque 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 está guardado en una caja Ah, bueno Eh Creo que sería todo Solo quería decirles, este Si tienen que hacer que hacer en vacaciones Como, ay, mucha gente O sea ¿Por qué a los padres les encanta Dejar más tiradero en sus casas Cuando saben que Que el niño Está, está en vacaciones O sea El niño está en vacaciones Deje, déjele recogido Como diario Como cuando vive en la escuela ¿Por qué tiene que dejarle más tirado Cuando está de vacaciones Sabiendo que él puede hacerlo? Ok, sí Él puede hacerlo Pero Es, es injusto Ustedes deberían ser el quehacer Padre No el niño No Bueno, el niño también Pero Por lo menos recogiría su cuarto Nada más O sea, su cuarto Y a lo mejor les ayuda A recoger la sala Y algo así Pero no trapear Barrer Barrer el patio Ah, sí Próximo video Tutorial de De cómo encargar las bolitas A un, a un este ¿Cómo se llama? A un valero O sea Estas, estas bolitas ¿Se lo ven? Sí Estas, estas bolitas Son de un valero De hecho este es un valero de carro De estas de las que traen las llantas Que están enormes Está pesadísimo Voy a comprar Voy a comprar varios valeros Y vamos a ver Qué podemos hacer con las bolitas Y con el valero Se me hace ilusión O sea Creí que se me va a hacer difícil Sacar los valeros Pero nada en la vida Es difícil amigos Nada en la vida Es difícil Y ahorita estoy con Muchos amigos Porque me chuté como 30 videos En vez de apurarme a decir ¿Qué hacer? Madre mía Perdón si no me entienden Pero tengo a Tiendo a hablar demasiado rápido Y como que la lengua se me traba Y además Escucho mucho los raps De Porta Me encanta Porta Se da nada Le interesa Dos mil años más tarde Mejor me callo Adiós